Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de acercas tan amplias y prácticas, y otros datos intereses de tus cursos. En el apartado de Mi Cuenta, puedes ver los datos por que no siempre se frecuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro tipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, e incluso producir el contenido a otros y otros. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas a nuestra agencia de colocación.